Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die A tomar por culo, lo dicho, vamos a intentar ir a por el loot, que no se porque me da que va a estar en el tejado Y para eso, me voy a hacer unas escaleritas Y para eso, me voy a hacer unas escaleritas No, no hay ni rastro de loot ¿Dónde está el loot en esta casa entonces? ¿En el sótano? Si es así, no me punde Nada, nos vamos, nos vamos, no me la juego Cambio de plan Ahí sí que puede estar en el Svan, ¿no? Vamos a intentarlo La escalera mágica Ahí está Tampoco hay loot aquí, ¿eh? Viste este chico, tiene toda la pinta de romperse No va a ser tan... llegar y triunfar como yo pensaba Bueno, no obstante, seguimos, buscamos un vendedor Norte Una base militar Tucho, como me baje Ah, no, la cárcel Esto es la cárcel Esto seguro que es de tier 5 o 6 Un banco Aquí hay muchas cajas fuertes, ¿eh? Vamos a hacernos el banco ¿Cómo voy de balas? Vamos a coger otras 300 Que la pipa está muy flama Bueno, esto es exagerado Los tomes ya No se muere Ahora sí Vale 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 Hijo de puta Hijo de puta Tomalo Estos cristales Epa, míralo Yo creo que Me renta más la primera con arco No me lo creo Maté un irradiado De un flechazo Vale Aquí está la bajada Ya, pero luego si me quedo atrapado ahí Bueno, puedo hacer la de la escalerita A ver, rompo esto, por ejemplo Porque no me pone la vida Qué raro No pone la vida No entiendo Bueno, a ver No deja ponerlas, tío Mal rayo, eh No me la quisiera jugar Espera Vamos a probar otra cosa Esto está durísimo, entiendo, ¿no? Va, no tanto Entonces entro por la puerta Y no me complejo Espero que haya cajas fuertes Hijo de puta Este es... icano ¡Cállate! Baños No me la des, hombre 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 Me estoy confiando de más Debería subir a ver qué está pasando No me la des, hombre 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 Vale Vamos a por el loot Ni una caja fuerte, ¿eh? Estamos en un banco Bueno, se supone que es esto No me la des, hombre Uy, 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 Vale Salimos a la calle Qué guapo Esto lo robaron La verdad que una mierda Voy a volver a entrar A ver si me dejé algo por ahí Hombre, estos cajeros dan mucha pasta Pero son muy duros No me apetece, la verdad . 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 ¡Gracias! Lucho, ¿está muerto? Sí, ¿no? Su puerta abierta ¡Lócate los cojones! Me cago en la puta Me cago en la puta, ¿eh? Ya empezamos Aquí ya es todo Es lo que vimos Y no hay más Aquí nada Me he quedado mirar aquí Estas oficinitas y nada Nada Ahí estuvimos La carne de pocha Me he quedado a cojones Nada Nos vamos ¡Gracias! Nada, gente Yo creo que no hay Y me la llevo Yo creo que no hay Vendedor aquí Pero Tuve una idea Aquí creo que sé Donde está el loot Y está No estoy seguro Sí, puede que esté aquí En esta Voy a probar A ver Pasarme 50 escaleras Vale Te voy a limpiar aquí abajo Que no me den por culo Y voy para arriba Pecho Me des Me des Tare Me des Me des Te Me des Me des Me des ¡Joder, macho! Y cuando se torce el asunto... Uf, qué raro. No sé por qué decidí hacerlo así. Me la juego muchísimo, ¿eh? Haciendo esto. Puto cuervo. Voy a darle caña. ¡Oy, oy, oy! Que se me liga el asunto. ¡No! 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 Venga, si estaba ahí pillada Vaya liada, vaya liada Madre mía Ay, la virgen Ay, la virgen Ay, la virgen Estoy muerto Por gallo Me cago Dios Corre Estoy muerto No, no, no 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 Milud Es milud A ver chavales, se ve gorroso por la cantidad de zombies que hay ¿Dónde está la moto? Vale No me la puedo jugar tanto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada gente! Nos vamos para base Nos curamos Estoy en la absoluta mierda Ahora mismo Voy a lutear esto La verdad que no fudo ni idea Meterse aquí Y menos en la fábrica esa Madre mía Nos vemos en la base, chavales Bueno, aquí llegamos Madre mía, estoy en la absoluta mierda ¿Podré saltar? ¿Ahí? Sí A ver Antibiótico La escayola Un analgésico Y comemos ¡Ay, Dios! ¡Que casi me matan! Bueno, gente Hoy aprendimos una lección Y bueno, salimos casi lesos Bueno, casi lesos no Me tienen una paliza de la virgen Pero aprendimos la lección No subestimar No subestimar nunca Yo creo que estoy más o menos curado Nada ya Y vamos a dejarlo por aquí Eso sí En el siguiente capítulo Supongo que nos calmaremos E iremos a hacer esa misión Tranquilamente Bueno Necesito hacerme con algo de comida Creo Bueno, eso Bueno, gente Espero que os haya molado Ah, un segundo Claro Quito esto y pongo esto Ahora no mola más, ¿o? Bueno Lo he dicho Espero que os haya molado Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Bien! ¡Bien!